Hola Trendy Balduferos, esta semana venimos con un tutorial, en este caso de moda y os voy a explicar como desplegar los bajos de cualquier jean, en este caso he elegido uno negro y así que como es muy fácil y así puedes variar cualquier jean que ya tengas un poquillo aburrido pues os voy a enseñar como hacerlo, allá vamos bueno vamos a empezar como veis unas tijeras con punta finita para incrustarlas bien en los hilitos y lo que vamos a hacer es descoser el bajo para que se suelte y luego cortaremos un lateral y una vez tenéis todo el hilo quitado del bajo, o sea está ya deshecho el bajo pues lo que tenéis que ir haciendo es sacar los hilitos horizontales que en este caso como veis son más blanquitos entonces es fácil porque, bueno aparte de que ya se salen como veis nada más lo descoses ya tenéis los hilitos que tenéis que ir eliminando y entonces vais eliminando y ya se va desflecando un poquito y cuanto más eliminéis pues más desflecado quedará como veis ha quedado así desplecadito en caso de que no os guste que quede la costurita así la costura que había anteriormente que no se note simplemente es cortar por arriba se quedaría un poco más cortito y bueno luego es a gusto del desplecado podéis desflecar, yo por ejemplo el ladito lo he cortado para poder deshilacharlo entonces si queréis deshilachar hasta esta altura quedaría pues más desflecado, el desflecado más larguito pero simplemente es al gusto, tanto si no quieres que esté esto como si lo quieres más larguito es deshacer más o cortar por arriba, o sea eso a gusto y bueno esto lo podéis hacer en cualquier vaquero porque este tipo de hilitos es el típico del vaquero en un pantalón normal de tela pues no se puede hacer y bueno con unas tijeras y con una pincita o simplemente con la mano como habéis visto es fácil es tedioso porque depende del largo que quieras pues tienes que deshilachar más o menos pero bueno es fácil, lo puedes hacer en casa, barato y vas con un pantalón a la moda total así que como siempre si os ha gustado el vídeo le dais me gusta o suscribís al canal de La Baldufa y nos seguís a La Baldufa e Ina Trendy Town y la semana que viene un nuevo vídeo aquí como siempre y la semana que viene un vídeo aquí